Mi nombre es Fidel Minda, soy músico, toco la percusión, toco la marimba, la batería, me gusta componer también y también hago percusión corporal, que es percusión con el cuerpo, usando tu cuerpo como un instrumento musical y de expresión artística. Esto es lo que vine a compartir hoy acá en el Puyo con los chicos y chicas de Eva. Como saben, la música es una herramienta que nos ayuda a conectar bastante, ¿no es cierto? Porque es energía, entonces eso nos ayuda a convocar a la comunidad, a toda la gente, a conectarnos, estar todos conectados en una misma frecuencia. Entonces, básicamente vamos a divertirnos, ¿ya? Es cuestión de práctica. Le haces así, le bajas así, ¡eso! Le bajas, ¡ting! ¡Eso! Lo que hicimos fue una serie de ejercicios y juegos rítmicos y de musicalidad a través del cuerpo, donde se trabaja muchas cosas que nos ayudan a experimentar, por ejemplo, la musicalidad, la creatividad, el trabajo en equipo, la escucha, el respeto mutuo. Cuando tú puedas. Y a través de estos ejercicios y juegos, pues, compartir la música, que es una herramienta que ayuda a convocar, a convocar a la gente, a conectar a la gente, a la comunidad también. Ahora vamos a hacer un ritmo que se llama la clave, ¿ya? Este es con el aire hacia adentro. Y para mí fue de nuevo y fue muy bonito. Y además, más con los ojos cerrados me pude concentrar y ver. Es como que también con los ojos cerrados puedo observar. Y ahí cuando que la sombra me fue pasando, sentí que como que esto pasaba. Y entendamos el trabajo en equipo prácticamente, porque si nos concentramos, cada uno tuvo una visión, digamos, de cómo expresar cada sentimiento. Y luego, desde la presentación, empezamos a relajar nuestro cuerpo. Estaba bastante atrasado. Todos los ejercicios que hicimos fue vinculante con el resto al finalizar. Nuestro cuerpo se relajó a tal punto de que uno, inclusive, perdieron el miedo y no se dieron cuenta de que íbamos a llegar a este final. Y me di cuenta, wow, nunca me he sentido tan relajado en este momento. Me siento relajado. Y que quería quedarme en ese momento cerrado los ojos. La 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 la. La la la. Cha-cha. Cha-cha. Saga. Enfocado también un poco al liderazgo, a la seguridad personal también y disfrutamos mucho, compartimos, nos reímos, trabajamos. Gracias.